Bienvenida a nuestro querido amigo y hermano, ya obispo prácticamente, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, nuestro amigo quien cuando era rector de la Universidad Católica Nordestana UGNE, estuvo aquí con nosotros. Así que muchas gracias también está nuestro hermano y amigo el padre Alfredo. Bienvenido ambos, qué bueno tenerlo aquí en nuestro espacio El Toque del Mediodía. Muchos años, ya obispo, ¿verdad? Sin tenerlo aquí. Muy buenas tardes, Neris, gracias por invitarnos a este programa. Sí, claro, recuerdo con El Toque de Queda que siempre venía por aquí, nos invitaba como rector de la Universidad Católica Nordestana, compartimos varias veces con la teleaudiencia que te salió día tras día y ahora aquí en esta oportunidad en El Toque del Mediodía. Sí, así es. Tuvimos su grata visita cuando en la primera, temporada, ya El Toque de Queda, que era de 10, 30, 12 de la noche. Y siempre usted estuvo dispuesto a conversar con nosotros y también a educar al pueblo que nos sigue. También, padre amable Fernández, qué bueno que usted está aquí con nosotros, una persona muy querida por nuestra persona y nuestro espacio El Toque del Mediodía. Bueno, agradecemos infinitamente la invitación a todos ustedes para este programa. Dentro de esta cobertura que estamos teniendo, evidentemente ya de la ordenación de Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, el próximo sábado a las 10 de la mañana, transmitida por muchos medios y también con algunos invitados especiales que Monseñor ha invitado. Sí, con Monseñor ya, nuestro padre Alfredo, hay muchas cosas que quisiéramos conversar, pero por el asunto de tiempo y además lo que tenemos ahora como primera etapa de las actividades que ya tiene programadas como Monseñor es esta actividad del próximo sábado 24. Mayormente estas actividades se hacen masivas por los fieles que quieren compartir este momento histórico de usted ya ser nuestro guía espiritual aquí en la provincia de Duarte. Pero, ¿cuáles serían los protocolos a seguir este próximo sábado 24? Sí, comúnmente son actividades muy masivas, pero lamentablemente por la situación de la pandemia no podemos y para garantizar la presencia de algunas personas más todas las demás, los demás fieles, lo que hemos hecho es que tendremos una presencial con invitaciones especiales que tendrían que presentar la invitación más la tarjeta de vacunación para garantizar también de que están vacunados con las dos dosis. Las demás personas lo podrán seguir a través de Telenor, que va a cubrir de manera total este acto litúrgico y también varias emisoras y otros canales se unirán a Telenor para que el pueblo de Dios pueda disfrutar de esta ordenación episcopal que es una gracia de Dios, una bendición. Siempre que se ordena una persona, puede ser tanto de obispo, sacerdote, como la consagración religiosa, es un momento en que Dios derrama su gracia sobre la población. Eso es lo que esperamos, que esta ordenación episcopal de quien les habla sea de muchas bendiciones para el pueblo de San Francisco de Macorís, pero también para todas las dióceses que en la provincia de Madrid ha tenido a Sánchez y San Maná. Bueno, usted sustituye en este caso a Jesús, bueno, al obispo saliente, a Fausto Ramón Mejía Vallejo, que por asunto de su salud y ya un poquito también la edad, ha tenido que dejar prácticamente ser el monseñor de la provincia de Duarte. El derecho canónico, que es el que rige la Iglesia Católica a nivel universal, estipula o considera que cuando el obispo cumple 75 años debe de presentar su renuncia al papa. Está ya en el papa dejar a esa persona unos dos o tres años, en el caso de Monseñor Fausto, pues se le dejó unos tres años más para seguir y ya el papa ya decide que no continuará al mando de la diócesis y me ha nombrado a mí como obispo de esta diócesis. Que es que a partir del 24 de julio, del próximo sábado, la diócesis de San Francisco de Macorís tendrá a esta persona humilde siervo al frente del pastoreo de esta gran diócesis. O sea que, por ejemplo, el retiro, si se quiere, a los 75 años de edad. A los 75, exactamente. Yo tengo 60, quiere decir que me van a tener 15 años aquí. Por lo menos tenemos 15 años asegurados. 15 años. Monseñor, Roberto ya está calculándolos. No, porque investigó un poquito que usted recién cumplió años, el 5 de julio. Correcto, correcto. El 5 de julio cumplí 60 años. No, está activo el hombre. Una cosa importante, Roberto, es que Monseñor Ramón Alfredo es el cuarto obispo titular de nuestra diócesis y ya en la historia, ¿verdad?, de la diócesis de San Francisco de Macorís. Sí, porque estuvimos al cardenal, Nicolás de Jesús López Rodríguez. Al cardenal, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, que duró muchos años. Sí, sí, 25 años prácticamente. 25 años. Bueno, tenemos a Fausto Magía y ahora a nuestro querido amigo, el padre, digo, el obispo de Alfredo de la Cruz. De padre como que ya... No, no, no hay que irse acostumbrando, yo también, empieza por mí. Monseñor va a ser el segundo de maduración aquí en la diócesis de San Francisco. Bueno, si se queda aquí durante todo su tiempo, evidentemente, ¿verdad? Bueno, porque él es de aquí, de San Francisco. Fausto era de... De Buenao, de Buenao. Yo soy Franco Macorizano. O sea, que el Monseñor Jesús María... De Villatapia. De Villatapia. O sea, que el primer Franco Macorizano, ¿es usted? Soy yo, correcto. Atención ahí, ¿eh? Esto es historia. Sí. El primer Franco Macorizano que ya viene a ejercer como obispo aquí. Es usted el cuarto y el primer Franco Macorizano. Así es, para gloria de Dios. Sí. A trabajar con este pueblo que conozco bastante bien. Aquí nací, me desarrollé también mi vida sacerotal, aunque me crié, como dicen, parte de mi vida en Nagua. Tengo esa gran ventaja que soy Franco Nagüero. Franco Macorizano Nagüero. Y decía en otra ocasión que me falta solamente conocer más la zona de Samaná. Y por eso voy a dedicar gran tiempo de los primeros meses a conocer más la provincia de Samaná. De Santa Bárbara de Samaná. De Santa Bárbara de Samaná porque son las tres provincias que pertenecen a nosotros. Ah, ok. O sea, la provincia de Samaná, la provincia de Duarte. Y María Trinidad Sánchez. Y María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez. Ah, o sea que, ok, que el obispado contempla estas tres provincias. Estas tres provincias, correcto. Bueno, Samaná ahora mismo es, bueno, siempre lo ha sido, pero ahora se ha ido desarrollando a nivel turístico. Y sería bueno que usted se dé su vueltecita por las playas. Están las terrenas. Están las terrenas. En mi escudo episcopal está incluido todo lo que es el océano Atlántico. Porque la bahía de Samaná también. La bahía escocesa de Nagua. Porque quiero dedicarme a apoyar desde mi episcopado el sector del turismo y de la pesca. Uno como obispo, pues, la primera misión es cuidar las almas de los fieles. Pero esas almas se cuidan en la medida también que las cuidamos a niveles material. Tanto material como espiritual. Y el obispo, pues, tiene que dedicarse en esos diferentes ámbitos. Y quiero, mi episcopado, consagrarlo también al desarrollo del turismo en esta zona turística que tenemos como dioses. Importante. Y necesitamos ahora, con el tema de la pandemia, a propósito del COVID-19, que ha afectado, bueno, todos los renglones de la economía. Y el turismo ha sido bastante golpeado, más el país de nosotros, República Dominicana, que es un país, bueno, una de las industrias sin chimeneas, es el turismo. Y ha sido bastante golpeado por el tema del COVID. O sea, que sería una palanca y un reforzamiento para el mismo ministro de Turismo que está trabajando fuertemente, el mismo gobierno, haciendo grandes esfuerzos. Y esta provincia de lo que es Samaná está trabajando muy de lleno con el turismo. De hecho, hay proyectos, hay muchos proyectos turísticos que se están desarrollando. Y qué bueno escuchar que usted viene con esa también, con esa visión de aportar desde su granito de arena para que el turismo pueda hacer otra vez lo que era antes de la pandemia, el desarrollo que venía sosteniendo. Que volvamos a florecer así como país, como nación. Porque cada problema del país nos importa a todos y todos estamos llamados a colaborar en la solución de los mismos. Eh, 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 pues caramba, me queda el tema del padre. Puede decirlo, no hay problema, no hay problema. Usted fue rector, creo que, si no más recuerdo, el primer rector luego que la Universidad Nordestana pasa a ser Universidad Católica Nordestana. Así es, así es. Usted fue el primer rector ya cuando se le colocó la C, que era UGNE. UGNE y luego se cometen UGNE, Universidad Católica Nordestana. Exactamente. Usted fue el primer rector ya como una universidad regida por las leyes católicas, pero también fue rector de la Universidad de la Pucamayma, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. O sea, que usted viene también de, 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 de lo que es ser rector de dos altas, grandes casas de estudio del Cibao. Esto, ¿cómo, cómo, cómo le da a usted también para que la parte educacional que nuestro país, República Dominicana, envía a desarrollo, ahora con esta pandemia, muchos jóvenes han desertado tanto en la escuela primaria, secundaria y en las universidades, por el tema de la educación a distancia o virtual, que ha sido, si se quiere, un golpe fuerte para la educación, porque no estamos preparados para una educación virtual. O sea, ¿cómo usted visualiza y cómo usted también en esta provincia, en la cual usted tiene ya la responsabilidad de pastorear, ¿no?, el tema de la educación. Bueno, he sido durante todo este tiempo de mi vida educador, y sobre todo dedicado a lo que es la administración universitaria y el trabajo por la educación superior. Sin duda alguna, dirían, sería contradictorio mi vida si yo no dedico mi episcopado a la educación superior. ¿Por qué? Porque eso es lo que he hecho hasta ahora, siempre desde, claro, la parte, lo veo la parte educativa como parte esencial de la pastoral de la iglesia, y pensamos con la misma experiencia que tengo, tanto en la UCNE como en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, seguir impulsando la educación superior en la República Dominicana desde esta zona. Yo creo que la parte virtual es un gran desafío que se ha presentado, ninguna universidad prácticamente estaba preparada, sin embargo, las universidades demostraron que pueden adaptarse rápidamente a cualquier cambio. Y las universidades en el país, yo era presidente de la Asociación de Universidades de República Dominicana, hasta ahora 15 de julio, cuando llega mi nombramiento como obispo, y los retores están muy preocupados de cómo será el futuro, sin embargo, se van preparando, y lo que decimos es que la educación superior va a ser semipresencial, parte virtual, parte presencial. Y la UCNE lo está haciendo y lo seguirá haciendo de esta manera. Y los miembros de la familia universitaria de la UCNE pueden contar siempre con mi apoyo. Me han preguntado si yo me voy a quedar como rector también, porque es como una tradición, y yo le he dicho que no, que yo quiero, como he estado 30 años en la vida académica, tomarme una pausa, y ya buscaremos nombrar un nuevo rector para la universidad, y desde como gran canciller, porque el obispo por estatutos, es el gran canciller de la universidad, y como gran canciller aportar mis experiencias que ya trago de una gran universidad, como es la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Esos son los planes por ahora. Muy bien, tengo entendido que para ser rector de una universidad católica, tiene que ser miembro de la iglesia católica, el rector. ¿Es obligatorio o no obligatorio? ¿Puede ser una persona de la sociedad civil? Sí, los estatutos, sobre todo de las dos universidades que más conozco, la UCNE y la Pucamayma, dicen preferiblemente sacerdote, preferiblemente. Quiere decir que puede ser un laico. Y en estos momentos, una vez que yo salí el sábado, el viernes, perdón, de allá de la Pontificia, asumió la rectoría interina, de manera interina, un laico, que es el doctor David Álvarez. Y eso, yo conversaba con él, decía, esto es como un primer paso para que el alcado en República Dominicana vaya asumiendo las universidades. Y es también el deseo del Papa que los laicos vayan asumiendo grandes responsabilidades, puestos de muchas responsabilidades dentro de la iglesia católica. Y yo quiero seguir en esa trayectoria señalada por el Papa Francisco, que los laicos aquí sigan ocupando puestos relevantes a nivel de la educación en nuestras universidades católicas, que son siete en el país. Vamos a mandar el currículo, uno lo sabe. Claro, uno lo sabe. Es un buen católico, así que reúnen los requisitos. Padre, aprovechando, aunque la entrevista, ¿verdad?, ya tenemos que concluir y sabemos el tiempo suyo. Sobre el Papa Francisco, la iglesia católica ha venido experimentando una serie de transformaciones, si se quiere, transformaciones adaptándose a estos tiempos del siglo XXI que estamos viviendo. Bueno, la primera experiencia de tener el primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco, a dirigir la iglesia católica. En la República Dominicana, bueno, lo hablaba con el padre también que siempre hemos conversado, el tema de adecuar, en este caso, yéndonos a lo local, el obispado de aquí, de estas provincias, de las que usted ya va a dirigir, Samaná, Nahua, Duarte, con integrar de una forma inteligente a la juventud, no con lo tradicional. El mismo Papa Francisco ha hecho cosas que muchas veces uno dice, bueno, pero mira, y eso atrae a la juventud. Vemos una juventud que quizás no es la juventud que está visitando la iglesia, que no está recibiendo quizás las orientaciones en la iglesia, quizás porque vemos otras legiones que llevan un formato que conecta más a la juventud. Por ejemplo, ahí está la religión cristiana que tiene mucho que ver con la música urbana cristiana. Entonces, yo sé que usted es un padre, perdón, hace un obispo, que siempre ha estado adaptado y conectado con la juventud. Me consta que siendo yo jovencito, con el programa El Toque Mediodía, un programa de entretenimiento, farándula, usted sacaba de su tiempo para visitarnos y para hablarnos. Y esto conectaba con nuestro público joven de ese momento. Me gustaría escuchar, si tiene algunos planes, yo aquí de adelantado. Eso es bueno. El Papa Francisco está provocando un movimiento renovador en la iglesia. Y ese movimiento renovador en la iglesia es siempre volver a las fuentes del evangelio. En vez de pasarnos de esa fuente, es volver a ella de manera nueva, de manera viva y tratar los métodos utilizados que sean lo más actuales posibles. Y eso es lo que buscamos. Queremos, o en otras palabras para aclarar, no podemos tener los mejores resultados si hacemos lo mismo. Y con la juventud hay que seguir innovando, buscando formas. Y tenemos sacerdotes aquí jóvenes que lo voy a animar como obispo, porque es una de las tareas, animar a los sacerdotes, para que la juventud de la diócesis se vea atendida por la iglesia. Que los jóvenes puedan sentir y ver en la iglesia una institución, una comunidad que les acompañe en su fe, en su vida cristiana, pero también el día a día. Y hay muchas estrategias, muchos métodos, por los cuales, a través de los cuales podemos involucrar a los jóvenes. No podemos seguir dejando que los jóvenes se aparten de la iglesia, quizás por la misma frialdad de nuestra lituria. Es un llamado a innovar, a buscar. Cualquier intento de innovación es bueno, aunque quizás en un momento se falle, pero yo digo, cuando uno intenta innovar, el error está ahí en el frente a frente. Lo malo es quedarse en el error y creer que ya todo se terminó. Hay que seguir buscando. Y la juventud nos llama, nos da nueva vida. Y queremos que la diócesis se llene de ese espíritu juvenil. Así, jóvenes, que ustedes, de ustedes esperamos mucho, que ningún joven diga, yo soy católico, y se quede escondido en su casa. Tiene que participar en las diferentes comunidades. Tiene que participar en los equipos deportivos. Y una forma es, no solamente nosotros, digamos, creando equipos deportivos, no, sino que yo como católico, como cristiano, participe en eso. Porque si nos quedamos en un gueto, no vamos a provocar cambios. Tenemos que estar involucrados, metidos en todos los diferentes movimientos juveniles, en los movimientos estudiantiles, en todos. El tema, por ejemplo, Monseñor, escúseme que lo interrumpa, de las redes sociales. El mismo Papa Francisco revolucionó, usa Twitter, y usa, o sea, estos mecanismos que hoy son herramientas de conectar con la juventud. Entonces, eso sería también un formato. El Pablo Amado Fernández también es activo con las redes, que es una forma de comunicar. Y yo entiendo que la iglesia, por ejemplo, yo soy de Maús, y con esta pandemia se ha enfriado este movimiento, y otros movimientos católicos paralelos a la iglesia, y quizás porque los miembros no se han adaptado a la tecnología que tenemos. El Zoom, el Skype, el WhatsApp, bueno, WhatsApp, mucha gente lo usa, pero ahí está el Twitter, el mismo canal, los canales de YouTube, eso que conecta. Hoy en día, por ejemplo, yo veo la transmisión que se va a realizar de la actividad de este próximo 24, donde ya usted queda formalmente consagrado como el obispo, pero no sé, y ahí mismo voy a aprovechar, amable, si me lo puede contestar, al tema de la conexión de las plataformas digitales, como YouTube, como Facebook Live, o sea, va también la transmisión por esta plataforma. Yo voy a dejar que sea el padre amable, porque también como tú has dicho, el padre amable está revolucionando la forma de comunicarse aquí en la diócesis. Sí, no, por eso es que le estoy tirando. Tiene todo un fans, y entonces yo creo que él seguirá haciendo esta tarea dentro de la diócesis, y aún con más fuerza, porque los medios van creciendo. Así que, padre amable. Bueno, pues agradezco que el monseñor me permita, pues, hablar de esto. Sí, tenemos todo preparado, ya sabemos que Telenor va a ser una de las plantas fundamentales de transmisión, ¿verdad? Pero también estará CDN, con toda la plataforma, estará también Televida, con todas las plataformas. Telenor también irá con la plataforma de Facebook, YouTube, y todo esto. La Voz de María también estará transmitiendo a través de todo esto. Y muchas páginas que hay aquí en San Francisco de Macorís, que estuvieron ya en la rueda de prensa, que hicimos en el día de ayer, allá en el centro de comunicación que estamos creando, en la diócesis. Entonces, vamos a estar a través de todos los medios, ¿verdad? Es decir, la transmisión y esta ordenación en Espíquo Parc, creemos que va a ser una de las más vistas a través de los medios de comunicación. Sí, y reiterar que el tema de los protocolos y que es mejor que la gente lo vea desde su casa. Es lo mismo, usted estar ahí presente, bueno, presente, presente, pero por el tema de la pandemia tenemos que ser comedidos y saber que el COVID está todavía dentro de nosotros, cobrando vida. Hay nuevas variantes como la Delta que son más contagiosas y tenemos que seguir cuidándonos, porque ya de aquí adelante hay algo individual. Yo quisiera preguntar tantas cosas, padre, porque no hablamos de COVID, de las medidas, hoy comienza ya prácticamente no tenemos toque de queda, bueno, pero no lo voy a forzar, ¿verdad? Pero estoy a la disponibilidad en cualquier momento de venir, quiero comunicarme, quiero estar comunicado con todas las diócesis y apoyar también a los medios de comunicación social de esta región y una de las formas también es colaborando en esa manera, abierto a cualquier entrevista, los comunicadores sociales, los de las redes, los periodistas, tienen en el Obispado una puerta siempre, siempre abierta. Ustedes son los medios a través de los cuales las personas se están formando y están también pensando en un mundo mejor, porque creemos que los medios de comunicación transmiten solamente maldades y cosas así, sino lo bueno que son los medios de comunicación social hoy en día. Yo digo que los medios de comunicación son los que están haciendo que la iglesia acelere su renovación. Claro, por ejemplo, yo a Pablo le dije, hay que poner, por ejemplo, yo veo otras religiones que tienen documentales, que tienen esto, que tienen plataformas, aplicaciones. Entonces, todo eso, por ejemplo, yo como católico, digo, pero ven acá, pero la iglesia debe de comenzar a ver el mundo ya de otra óptica, que no solamente, por ejemplo, ahora mucha gente va a disfrutarlo a través de los medios, no solamente yendo a la iglesia, que uno se puede educar en la palabra, también se puede educar a través de plataformas digitales para los niños también, que hoy los niños no conocen leer un libro, los que conocen ven una tableta y un celular, padre. Sí, por ejemplo, la gente participa más de misa, de la misa misma que yo transmito, más de modo online que presencial, porque también es fácil de medir. Sí, exactamente. Es muy fácil de medir cuántas personas están conectadas, han participado, entonces las personas participan mucho más a través de las redes, de los medios de comunicación, que presencial ahora en estos días. Esa es la experiencia que nos estamos llevando realmente. Sí, porque fíjate, ha cambiado también, está cambiando la forma de nosotros actuar en la iglesia. Anteriormente la iglesia esperaba que los cielos fueran a la iglesia, a los templos, y ese era el modo de la cristiandad, como decíamos, vengan, que nosotros estamos aquí. Ahora está con esa renovación va, que no, la iglesia mejor va, la iglesia va a los hogares, y está cambiando esa forma de evangelizar. Y en la post-pandemia, dicen, ¿qué pasará después de la, cuando termine la pandemia? Bueno, que la iglesia va a continuar yendo a los hogares, de diferente manera, a través de las plataformas digitales, a través de la presencialidad, o a través de la pequeña comunidad que se desarrolla en los hogares, en cada hogar cristiano. Así es. Bueno, el padre lo sabe, estamos a la orden, tocamos el tema hace poco tiempo, sobre eso mismo, pero bueno, uno con el tiempo encima, pero en lo personal, siempre he estado dispuesto, porque entiendo que sí, que la iglesia debe de renovarse, en ese sentido, en el sentido de cómo llegarle a la juventud, aprovechar estas plataformas, que forzosamente la iglesia ha tenido que usarla, por ejemplo, el tema, por ejemplo, como dice el padre, yo mismo he podido disfrutar de algunas misas, porque a veces uno, por el tiempo, no solamente la pandemia, el tiempo de tú ir a la iglesia, a veces tú no puedes, pero yo agarro y en cualquier momento, yo me voy y sigo viendo y escuchando mi misa, desde mi teléfono, y en cualquier parte que yo esté, si estoy fuera, sigo disfrutando de mi misa, o sea, que creo que sería, y creo que ahora, con la visión de Monseñor, creo que vamos a lograr grandes transformaciones, por lo menos en estas tres provincias, que así sea, que así sea. Nosotros agradecidos, padre, la cita otra vez para el 24. Bueno, sí, queremos seguir invitando a toda nuestra feligresía, a toda la persona que desee, unirse a través de los diferentes medios de comunicación, verdad, a través de Telenor, y otros medios más, que vamos a estar transmitiendo, a nivel nacional, y verdad, para todas las redes también, para que se unan, a esta gran celebración, de Monseñor, Ramón Alfredo, de la Cruz Valdera, sábado 24, 10 de la mañana. Bueno, así es, nosotros vamos al corte, luego del corte, y a la parte final, reiteramos, que lamentablemente, la madre del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, doña Yolanda Reina Romero, falleció, en horas de esta mañana, en la ciudad capital, así que, esta es una noticia en desarrollo, paz a sus restos.